Sí estamos reparando los arcos de seguridad, porque el deterioro y la mala construcción de varios de ellos generó un deterioro pronto. Son construcciones nuevas, carísimas. No dieron el resultado por el cual fueron construidos. La tecnología que tenían que tener no se la instalaron y fueron abandonados. Nosotros los tenemos funcionando con todo el sistema de fuerzas de orden policiales. Sirven de, no de cuarteles, pero sí de lugares desde donde estratégicamente se pueden iniciar operativos. Les hemos dado uso. Fue así como se expresó el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, respecto al arco de seguridad de Palmar de Bravo. Esto luego de que fuera cuestionado principalmente por la rehabilitación que se estará efectuando tanto a este inmueble como en el municipio de Huejotzingo. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este jueves 18 de noviembre del 2021. Iniciamos en el municipio de Tecamachalco, ya que continúan los hechos de inseguridad. Durante la madrugada de este jueves, una joven fue despojada de sus pertenencias a punta de pistola. El hecho se registró en la calle 15 Norte del barrio San Sebastián, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta fueron los responsables. Asimismo, en el centro de la ciudad, frente a la parroquia de la Asunción, fue robada una camioneta Chevrolet, que estamos viendo en este momento en la pantalla. Esto mientras la víctima acudía a realizar diferentes actividades. Y finalmente, locales del barrio de Guadalupe, esto en la Junta Auxiliar de San Mateo Tlaixpan, sufrieron el robo de diferentes objetos de valor. Este hecho se registró en el transcurso de esta semana, sin embargo, hasta apenas fue denunciado. Y de este punto, vámonos hasta el municipio de Igualtepec, ya que desafortunadamente pasajeros de un autobús de la línea Valles fueron víctimas de la delincuencia. Esto luego de que dos presuntos delincuentes, a punta de pistola, los despojaran de sus pertenencias. Este hecho se registró a la altura del acceso a la localidad de San Miguel Sosutla, perteneciente al municipio de Igualtepec. No hubo denuncia ante la Fiscalía General del Estado, sin embargo, los testigos denunciaron este hecho a través de las redes sociales. Y en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, cuerpos de emergencia denunciaron que todos los días se registran por lo menos un accidente automovilístico donde están involucrados motociclistas. Los principales factores, exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad, utilizar las arterias que no son para carreras, y evidentemente esto genera que sean víctimas de los accidentes y en muchos casos la falta de uso de las medidas de seguridad, como es el caso del casco, que les puede salvar la vida. Sin embargo, se ha convertido en una de las principales causas de muerte en este municipio y en muchos de la región. Según cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo menos en lo que va del año, tres personas han perdido la vida a consecuencia de este tipo de siniestros. Y este día el Secretario de Salud, Antonio Martínez García, informó que han perdido la vida 48 mujeres embarazadas por complicaciones del COVID-19. Asimismo, actualmente tienen 73 casos activos, 28 mujeres hospitalizadas y 45 que permanecen en vigilancia debido a que están contagiadas con el SARS-CoV-2. Y hablando precisamente sobre el coronavirus, este día las autoridades informaron que hasta la fecha se tienen realizadas 203.900 pruebas para conocer si son positivas a COVID o no, de las cuales 122.562 han resultado positivas. Así mismo, en las últimas 24 horas se registran 26 nuevos contagios. Los casos activos en la entidad poblana son 173 pacientes, 27 intubados y desafortunadamente cuatro personas en las últimas horas han perdido la vida, que se suman a las 16.093 desde que inició la pandemia. Asimismo, este día los diputados poblanos hicieron un exhorto a Capufe para que dé mantenimiento a la autopista Pueblo Orizaba en el tramo que corresponde a la caseta de Amozoc y la zona de los estadios. Esta zona donde actualmente hace falta un reencarpetamiento y desafortunadamente está lleno de baches, por lo que este día los diputados se sumaron a una petición que ya en días pasados el propio gobernador había señalado. Y durante la noche y madrugada de este día, de este jueves y viernes, así se vio en la región de Tecamachalco el último eclipse lunar de este año, el cual es el más largo al tener una duración de tres horas con 28 minutos. Y como se los mencionaba yo, es un momento a decir de los propios especialistas, es el más largo de la historia y se espera que la sombra de la Tierra cubra el 97.4% de la Luna. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet, nuestras redes sociales, que tengan un excelente viernes, sigan informados a través de Radioteca y yo les deseo un excelente fin de semana. Hasta pronto. ¡Gracias!